establece un plan integral de atención y protección a las embarazadas. En la exposición de motivos, los legisladores del Frente Amplio señalan que las embarazadas tienen un riesgo de, con el COVID, cuatro veces mayor que las personas que no están en esa situación. Para hablar de qué establece justamente este plan integral, a qué apunta, estamos en contacto con la diputada Margarita Lifchitz. Bienvenida, diputada. Buenos días para todos ahí. Buen día, bienvenida. Buen día, ¿cuáles son los puntos fundamentales de este plan que quieren establecer con este proyecto de ley? En realidad, el espíritu de la ley es que las embarazadas de Uruguay puedan optar por quedarse en la burbuja familiar, que es algo que hoy no está pasando, ¿no? Es decir, ¿dónde? Ayer anunciamos, cuando anunciamos el proyecto, cuando lo presentamos antes de ayer había siete muertes y ayer en la conferencia ya lo informamos con una muerte de más y es bastante preocupante, ¿no? ¿El proyecto de ley establece la posibilidad de que las mujeres embarazadas pidan una licencia especial durante el embarazo? Sí, establece como tres regímenes distintos o formas distintas de aportar a que estas mujeres se puedan quedar en sus casas. Una es que aquellas que tengan un trabajo que tengan la posibilidad de teletrabajar, lo hagan, pero que esta vez no sea una exhortación a la empresa, sino que en realidad se le exija a la empresa que envíe a sus trabajadoras a teletrabajar. Después estamos hablando de otra población un poco mayor, que son esas trabajadoras que su tarea no les impide teletrabajar. Entonces ahí planteamos un régimen especial de licencia que dura desde el momento que se constata el embarazo hasta que empieza la licencia maternal. Y después estamos hablando de otra población que es un poco más pequeña, que son aquellas que hoy no cuentan con ingresos, con un salario fijo, con ingresos fijos por el mercado laboral. Entonces ahí planteamos que se le sume a las prestaciones que ya cobre de Mides, por ejemplo, hasta un salario mínimo nacional. Ustedes plantean la instalación de un fondo especial por maternidad que se va a financiar con el fondo coronavirus, ¿no? Claro, un fondo especial que es financiado con el fondo coronavirus. O sea, si bien nos manejamos con números del PBI, digamos, no saldría el Producto Bruto Interno si no sale de este fondo, que todavía no sabemos bien cuánto tiene y en qué se está gastando, en su totalidad en qué se está gastando no lo sabemos, pero creemos que tendría que salir de ahí ese fondo. ¿Y tiene el estimado de cuánto sería más o menos? Nosotros calculamos con los estimativos de las cifras que dicen de cuántos embarazos aproximadamente hay en Uruguay. Estimamos que son unos 15 millones de dólares. Unas 20.000 mujeres embarazadas actualmente, según los datos de las autoridades sanitarias. Y además se habla de que esta semana justo, y le pregunto a ver qué opinión le merece, del tema de la prioridad para la vacunación a las mujeres embarazadas contra el COVID-19, que viene lenta la agenda de las mujeres que están cursando un embarazo para vacunarse, y de hecho ahora se habilitó la vacunación sin previa agenda. ¿Qué piensan ustedes? ¿Les preocupa esta situación? ¿Te puedo interrumpir? La vacunación sin previa agenda hasta ayer era solo en el Pereira Rosel, ¿no? Sí, y ahora en las clínicas. Sí, no es en todo el país, hay mujeres, o sea, estamos pensando en que de Río Negro viajen a la clínica o Río Negro, por decir algo, viajen a la clínica o al Pereira Rosel es un poco impensable. No, no, está claro, pero la información habla de que hay mujeres que no se han agendado todavía. Entonces ahí hay también una preocupación y hay una población para atender, ¿no? Sí, es muy preocupante que ese porcentaje de mujeres no se haya agendado, pero entiendo también que ahí estamos como corriendo el foco, no lo planteo desde este programa, pero se habla de responsabilidad de las mujeres y en realidad ha habido un muy mal manejo de la información sobre la importancia de las vacunas en las embarazadas. Hace cuatro meses atrás, cinco, no se está recomendando del todo. No sé, de hecho había dudas y no estaba claro si era algo favorable para las mujeres vacunarse porque podría presentar riesgos. Cuando se despejó esa duda a nivel científico, ahí de manera tardía se dice, se comenzó a priorizar a las mujeres embarazadas para la vacunación. Pero le pregunto porque, a ver si desde... En realidad no se empezó a priorizar porque no hay un plan específico para embarazadas. Priorizar fue cuando se planteó que con Pfizer, por ejemplo, se vacunaba el personal de la salud o con Sinovac, los primeros trabajadores de la educación, eso fue priorizar. Decir que se pueden vacunar no es priorizar, en realidad. No hay información clara, no hubo una campaña profunda para que las mujeres sepan que es importante que se vacunen, que no es riesgoso, que riesgoso es que no tengan la vacuna. Hoy, la mayoría de las mujeres tienen una gran incertidumbre, porque no todas y todos contamos con la misma información en la vida en general, ¿no? Entonces, si no hay una campaña clara de información para que las mujeres sepan que se tienen que vacunar, que están riesgos de su vida, es difícil, ¿no? Que con todas las preocupaciones que se le suman a una mujer embarazada vaya y se vacune si en realidad los calificados no tienen eco en su voz y el gobierno no está haciendo una campaña seria para que esas mujeres sepan que se tienen que ir a vacunar. Diputada, este proyecto, para que surta efecto, tendría que salir cuanto antes, ¿no? Sí, ya. Con todos los detalles que usted mencionaba hace un ratito, ¿tienen algún tipo de acuerdo político? ¿Ya han hablado con los otros partidos? ¿Tienen idea cómo puede desarrollarse la discusión? Bueno, nosotros lo ingresamos el miércoles, le dimos estado parlamentario, nuestro interés es que sea tratado en la próxima sesión extraordinaria, la del martes o miércoles va a tardar, porque como decía al inicio, o sea, presentamos un proyecto con siete muertes, al otro día lo informamos con ocho, en unas semanas es un montón de tiempo y son vidas que estamos perdiendo. Por eso, ¿han podido hablar con integrantes del oficialismo para ver si esto puede llegar a aprobarse? En pasillos, en realidad, cuando desde la interpartidaria no se ha conversado. ¿No estuvo en los temas que la Comisión del Senado presentó cuando se entrevistó con el presidente? ¿Cómo? ¿No estuvo en los temas que cuando la Comisión Pluripartidaria del Senado...? Sí, sí, leí el informe y conversé con los compañeros que estuvieron en esa reunión. Ajá, ¿y ahí no tuvieron una opinión del presidente? El presidente habló de una priorización a las embarazadas con algún tipo de como morbidad, y no de las embarazadas en general. Las que murieron no contaban con ningún tipo de enfermedad crónica, como morbidad, perdón, de tanque. ¿Y ustedes están planteando que... En realidad, solo plantear que las embarazadas con esos problemas previos se prioricen no estaría siendo la solución, porque en realidad las mujeres que se están muriendo embarazadas son mujeres jóvenes y sanas. Claro, ustedes plantean que se priorice directamente a todas las mujeres embarazadas para la vacunación. A todas las mujeres. Nuestro proyecto habla de toda la población de mujeres embarazadas. En la exposición de motivos hablan de que la falta de respuesta que se está dando en el primer nivel de atención está repercutiendo negativamente justamente en el control de los embarazos y que eso aumenta el riesgo para las mujeres. ¿Qué es concretamente lo que están notando respecto al primer nivel de atención sobre esta población, sobre las embarazadas? En el primer nivel de atención, en realidad, lo más preocupante es las mujeres que se atienden en ACE, ¿no? Yo les invito a, en realidad, a Paula que haga el intento y llame a alguna de las policlínicas de ACE pidiendo agendarse para un test de embarazo y seguramente la agenden para dentro de muchos días, le digan que los test rápidos no están, le manden un examen de sangre, que va a demorar un montón de días. Entonces, eso atrasa mucho más el diagnóstico de la embarazada, ¿no? Sus controles van a empezar mucho más, más tardíamente. Y la solución más rápida es que esa embarazada haya puerta de emergencia. Entonces, en realidad, una persona que está, claro, que está considerada un grupo de riesgo porque hoy, claramente, estar embarazada es riesgoso en esta pandemia, no puede ir a la puerta de entrada de una emergencia a controlarse y a hacerse el test. Entonces, está fallando el sistema. ¿Y qué expectativas tienen de que este proyecto sea viable políticamente en la medida que este punto ya estaba dentro de las propuestas que ustedes le habían acercado al presidente a través de la comisión de seguimiento que se había formado en el Senado y no tuvo la respuesta que ustedes esperaban? Bueno, como comentaba, en realidad el presidente habló de solo ese grupo dentro de las embarazadas, pero me consta que hay senadoras del oficialismo y alguna diputada que está muy preocupada por este tema porque lo hemos conversado y creo que van a, creo y o capaz que en realidad espero y estoy citando esperanzas en ese creo, en que agilicen y en que esto salga rápido. Hablamos de un montón de dinero, pero cuando hablamos de la vida de las mujeres, de mujeres que están dejando bebés recién nacidos sin una madre, no es tanto dinero y menos para el Estado. Diputada, este otro punto que se plantea en el proyecto de la vigilancia específica del COVID en embarazadas en la órbita del Ministerio de Salud Pública, como una comisión ministerial asesora, ¿cómo funcionaría y tiene que ver con todo esto que usted está señalando, el tema de mejorar los protocolos de atención? Sí, los protocolos de atención se tendrían que mejorar en todos los pacientes COVID, no que depende del prestador que, el cual estás, es cómo funcionan o las respuestas que te dan. Creo que todos los que estuvimos aislados, notamos eso, no depende del prestador, es el tipo de protocolo, control que tenés. Entonces, nosotros lo que pedimos es que esta comisión interdisciplinaria, en realidad, con expertos en la materia, vea y entienda cuáles son los mecanismos para, en este grupo de riesgo, agilizar estos protocolos que no están funcionando bien en la población en general. Diputada, si este proyecto no tuviera respuesta positiva, si el gobierno no lo llevara adelante, ¿tienen pensado, por ejemplo, hablar con las distintas cámaras o con alguna parte del empresariado como para que, por su parte, por ejemplo, puedan llevar adelante algunos de los puntos, por ejemplo, el del teletrabajo? En principio, nosotros llamamos a la responsabilidad de todos a tomar medidas en todos los aspectos de esta pandemia. Claramente, los empresarios tendrían que ser los primeros en entender que sus trabajadoras necesitan cuidarse. No debería ser por un proyecto de ley. Capaz que estoy muy ilusionada en que esto salga porque no genera mucho gasto. Vuelvo a repetir, es un montón de dinero, pero cuando hablamos de vida no es tanto gasto para el Estado, entonces, en realidad, estamos esperanzados de que el proyecto salga. Sí, claro, incentivar a los empresarios y a los jefes de estas trabajadoras que tomen la mayor cantidad de medidas posibles para que estas mujeres no tengan que salir de sus casas. En ese sentido, diputado, ustedes han notado, me imagino que lo han estudiado, investigado, han hablado con mujeres en esa situación, que existe una falta de apoyo por parte de empleadores para mujeres que están cursando un embarazo en cuanto al tema de brindarles mayor posibilidades de permanecer teletrabajando en esta situación de pandemia. En realidad, cada mujer en su lugar de trabajo es bastante distinto. No es lo mismo una empleada pública y depende de qué organismo. Y ahora menos. La maestra tiene desde siempre la convalidación, que pueden quedarse en su casa y están a la orden de primaria para hacer tareas de su casa. Sí, más que nada en el sector privado, me refiero a que es distinto, porque el sector público tiene sus particularidades. También depende, no voy a nombrar empresas, pero imagínate la empleada de cajera de una cadena de supermercados, cuál es el acceso y el diálogo diario con su patrón. Es bastante difícil negociar y dialogar si no hay leyes claras que incentiven o que obliguen a hacerlo. Margarita, nos decías que habían conversado con algunas legisladoras de la oposición y que había un buen ambiente, por lo menos con las que llegaron a conversar, o por lo menos que estaban preocupadas por el tema. Me pregunto si no hubo ambiente como para que la bicameral femenina trabajara sobre el tema, dado la sensibilidad que tiene el asunto y la urgencia con la que debería avanzar para que efectivamente tenga sentido aprobar el proyecto. La bicameral femenina tiene una forma de trabajo que en realidad no podés definir con celeridad muchas cosas. O sea, es un espacio súper valorable que históricamente ha contribuido mucho a las reivindicaciones de las mujeres, pero en realidad hoy no le daría celeridad porque nos juntamos cada 15 días más o menos. Tenemos un grupo de WhatsApp. Hay un montón de cosas que las conversamos ahí. Por eso yo les planteo que me consta que en el diálogo individual la preocupación está en muchas colegas legisladoras, pero para que esto salga rápido lo tuvimos que sacar desde la bancada. Pueden apropiarse todas las bancadas de este proyecto aprobándolo lo antes posible. Volviendo al tema de las embarazadas que pudiendo agendarse no lo han hecho, ¿cómo evalúan la incidencia que tiene en la actitud de los uruguayos en general, pero en este caso de las embarazadas, los grupos que niegan la pandemia o niegan la virtualidad, la eficacia de las vacunas y lo útil que es vacunarse? Yo creo que por suerte cada vez influyen menos y esta pandemia de las pocas cosas buenas que nos ha dejado es escuchamos y le damos más importancia a los testimonios, a los discursos de las personas entendidas en esto, los científicos, los médicos. Sí, hacen fuerza los grupos estos de personas que no creen en la ciencia y que promueven y recomiendan no vacunarse, pero creo que es cada vez menos. A principio de año era que faltaban brazos y quedó comprobado cuando empezaron a llegar básicamente más vacunas que los brazos estaban y lo vimos con colas aglomerándose gente para poderse vacunar. Entonces yo estoy convencida que en Uruguay, y la historia lo ha dicho, los uruguayos nos vacunamos en su gran mayoría, entonces en realidad lo que falta es organización y planes claros. Insisto que en la población de las embarazadas aún no es clara la información y aún no hay planes claros. Hay mujeres embarazadas que en cuanto se enteraron que se podían vacunar fueron y se agendaron como una persona más y se vacunaron con la vacuna que les tocó y no con la priorización de un grupo de riesgo. Diputada Margarita Lipschitz, muchas gracias por esta entrevista y aclararnos los caracteres de este proyecto. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Que pasen bien. Que pasen bien. Gracias. Gracias por su tiempo. Bueno, antes de ir a la primera pausa, queríamos comentarle...